Bueno, yo no sé vosotros, pero a mí no me llega la camisa al cuerpo, eh, porque... Bueno, la camisa al polo. Sergi Solé. ¿Qué tal? Xavier Muñoz. ¿Qué tal? Compañero veterano, el que hace el uno por uno, algo más doble, Fernando Polo. Bueno, hemos sufrido un poco con el partido. Hemos sufrido con el resultado, Fernando. Bueno. Con el resultado, sí. ¿Cuántas veces ha chutado el Dínamo? ¿Cuántas veces? Ya, pero ¿cuántas veces hemos visto ese tipo de partido y al final...? Sí, sí, pero el año pasado el Dínamo, con una plaga de COVID, ocho o nueve jugadores, con un equipo de chavalitos, y hoy tenían muchos internacionales, Ter Stegen, estaba de portero... Te lo concedo. Pero sí que es verdad que un gol te va, te envía al infierno. Claro, es que no había margen. Si el problema es que no había margen, si es que un rebote, una falta lateral más defendida, un resbalón, es que te mandaba al agujero, Solé, si es por eso, ¿no? Está claro. Es cierto que el año pasado Ter Stegen, pues tuvo que aparecer más, pero este año, sin aparecer, un resbalón te liquidaba. Entonces, de ahí el sufrimiento. Te diría que la actitud del público es muy positiva. Muy bien. Porque, antes lo estábamos comentando, antes de salir a antena, digamos, que es que ver al Barça ahora es un acto de fe, porque cuesta, cuesta, es que cuesta reconocer al Barça, a los que hemos visto al Barça... Un acto de fe es, bueno, son palabras muy bonitas, pero ¿qué es? ¿Para ti qué es el partido? Quiero un tostón, un tostón, un tostón, que al final te lo... Un tostón. Te lo comes. Un pestiño, un pestiño. El tostón es el típico aquello, ¿no?, que te lo comes, pero que cuesta deglutir. Es un partido plomizo, es un partido de aquello que hay que verlo porque es del Barça y quieres que gane el Barça. Pero, oye, cuesta, ¿eh? Hombre, no es el Atlético League. Y quiero decir algo. Esto de que el Barça es un equipo en construcción, no lo acabo de ver claro. Me parece una frase hecha, pero no le veo progresos evidentes. Yo creo que ahí hace falta algo más, una sacudida. No sé cuál. Bueno, a ver si Anso acaba de ponerse un poco a tono. No sé si cuando de MLSC, dos, tres semanas. Hoy Gaby... Yo creo que Gaby ha estado... Sí, quizás Gaby le ha costado un poquito. Frenkie y John un poco más suelto, ¿no?, de cara al ataque, pero falta un tío que desequilibre entre líneas. Falta el Pedri de la temporada pasada, el Messi, lógicamente. A mí, en este partido... Un iniesta de antes, pero falta un poquito más. Falta más determinación. A mí es verdad que Anso me queda. Sinceramente, la primera parte no me ha parecido tan mala. Es cierto que no ha habido un juego precioso, pero aunque sea con centros y tal, el Barça ha generado ocasiones para... Ponemos el listón muy bajito. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo he visto remates de cabeza, solos, prácticamente, delante del portero. Y por un especialista como Luke de Jong, que ese galante entra y ya es de otra manera. Está el gol de Piqué, creo que hay otra de Serginho, hay un par. Hay una buena rosca de Luke de Jong. Correcto. Entonces, bueno, yo creo que Bárbara, dentro de lo que cabe, el Barça ha mostrado su superioridad jugando en casa y en un partido en que se jugaba la clasificación. Ahora, la segunda parte, el Barça, lo que no sé es por qué se encogió. Es que no entiendo por qué el equipo, pudiendo tener el balón y siendo la prisa para el Dinamo... Quería meter el segundo. Claro, quería meter el segundo. No, el Barça tiene que tener el balón, vivir en campo contrario. En la segunda parte habían jugado futbolistas más jugones, porque estaba... Sí, pero estaban intentando hacer jugadas, no sé, para lucirse. Koeman, pues no es el momento. No es el momento. Ha señalado que Ansu quizá tenía que haberla dado a alguien que venía de cara, ¿no? Y no... Que se la mete, el campo se viene abajo, ¿eh? Porque habría sido brutal. Sí. Pero, bueno, eso lo puedes hacer con 3-0. No, mira, pues ahí discrepo. Eso es un delantero dentro del área que tiene una ocasión de gol y yo creo que está bien que lo busque, porque... Quizá esta no, pero ha habido otras jugadas que... Sí, mira, yo penalizaría más y me pareció cuando se fichó un buen fichaje, pero ya me cuesta mucho, Coutinho. Coutinho, con la experiencia que tiene, debe saber leer el partido y debe saber, y debe saber que con 1-0 tienes que jugarte con el pase en la frontal del área. Yo he hecho de menos. Pero en la medular no, ni con el dribbling, ¿por qué? Tienes que conservar y metiendo al rival encajonado en su área y si la pierdes al borde del área, ¿qué sucede? Te la roban, pero quedan 80 o 70 metros hasta tu portería, con lo cual, oye, es muy difícil que te sorprendan, pero no sé por qué detecto que jugadores con mucha experiencia, chico, pues... que las lecturas de las acciones no son las que tocan. Yo precisamente... Hoy no se podía precipitar. Hoy algunos de los veteranos han estado muy bien. Sí. Piquets, perfecto. Piqué, muy bien. Muy bien, Piqué. Sí. Es que soy crítico en Piqué. Más allá del gol, pero en las coberturas, las anticipaciones... Perfecto. Sacando valor... Era un partido de personalidad, carácter... Y no ha transmitido en ningún momento en seguridad. Le ha puesto a Abba también. Muy bien. Y Piqué también. Entonces, yo te diría que Ansu también, aunque se haya equivocado... Tampoco. Entonces, me parece bien que se equivoque por egoísmo, porque yo al Barça este, lo que le falta es una pizca de egoísmo. Frenkie de Jong... Hay mucho desgraciado. Pero sí... Ha habido una jugada de Frenkie de Jong en el área que lo que ha hecho es pasar. Cuando tenía... Mira, es el malo muy... El malo más habitual del Barça. Frenkie de Jong, otro jugador... Que no ha estado mal. No digo que haya estado mal, pero yo espero ya un plus de él. Claro. Por lo que costó y porque además, te digo, en el Ajax, para mí, parecía un jugador referente. Otro lo hizo muy bajito. Si decimos que juega bien... Es un jugador referente. Haciendo esto... Claro. Si decimos que es un Barça en construcción y este hombre lleva ya... ¿Cuántas lleva? Tercera temporada. Tercera temporada. Va ganando años. Va ganando experiencia. Y juega junto a Busquets y junto al chico Gaby y luego con Coutinho. ¿Y juega mucho mejor que el primer día que llegó? No. Por eso te digo... El año pasado tuvo buenos momentos. También espero... También espero decisiones a la altura de la situación del equipo y a la altura del partido. ¿Y qué? Que no me pierda balones ni él ni Coutinho cuando puede acelerar contras. No, de juzgado, de guardia también. Bueno, pues Sergio Roberto. Vale. No le mataremos porque ha entrado. No, no le mataremos pero ha salido. Cuando Koeman ha cambiado el sistema segunda parte para dar una entrada a Coutinho de enlace que al final estéril de este que estaba percutiendo arriba como extremo ha pasado a hacer de lateral en lugar de Mingueza. En cambio después ha salido Sergio Roberto por la banda de falso... Yo en general veo que la gente... Derecho en lugar de Gaby y aquella banda que lo que tenía tenían mucho campo porque las coberturas se iban hacia Ansu y hacia Coutinho en la izquierda podías haber abierto por allí. Yo veo en general que la gente está adaptando su nivel de exigencia al nivel del equipo y eso es muy peligroso. Porque al final cualquier equipo tiene sus exigencias y sus niveles. Mira, yo en esto te doy una parte de razón pero otra no porque lo que no se puede perder de vista es que este Barça ha sufrido un impacto que es el impacto de que se le vayan de golpe Messi y Griezmann. Y de que no puede empezar a trabajar Koeman o el que sea el entrenador ni con Dembélé ni con Kun Agüero ni con Ansu Fati. Ya va siendo titular que hoy no lo ha sido Ansu Fati los otros dos que se fueron no los tendrás y Dembélé no le ha visto el pelo todavía y Kun el hombre pues está para eso para 20 minutos y de aquella forma. Entonces lo que yo espero es que los veteranos que por eso lo son y jugadores que sin ser tan veteranos como Coutinho y De Jong tienen un caché internacional sepan que si el equipo le está costando y que hoy hay mucho riesgo se jueguen la vida en la frontal del área. En la frontal del área quiere decir que pierden ahí si lo pierden y lo arriesgan ahí pero no antes y eso es saber leer un partido y yo espero que ya sepan leerlo. ¿Por qué? Porque es que te estás jugando la vida. Y otra cosa a mí por ejemplo el domingo me deprime un poco. Bueno, porque esperas que haya algún jugador. Ese es el problema. Bueno, ya pero el Barça ¿qué tiene? O sea tiene una de las plantillas más caras pero tiene lesionada de Dembélé. De la historia. Sí, tiene lesionada de Dembélé y a eso no está y el día que tener a un jugador se ha perdido la confianza en Jusuf Demir. Ya está. Empezó que parecía que era muy bueno y ahora el chico pues se ha perdido la confianza en él. Bueno, perdonad. El domingo llegó el Madrid. Eso iba a decir. No sé cómo lo veis. Avancemos y hagamos la lectura de lo que se ha visto contra el Dinamo de cara al clásico y de lo que se vio también del Madrid en su partido de Champions contra el Shakhtar. Dos equipos de la misma liga. ¿Veis una cornada con varias trayectorias el domingo en el Camp Nou? No. ¿O creéis que un clásico es diferente a todo y que ahí cualquier detalle puede... Pero el factor ambiental esta vez puede ayudar porque en el estadio contra el Dinamo eran 45.000 espectadores han animado lo que decías. Es impagable lo de esta afición cómo están metidos con el equipo intentando ayudar a casi todos los jugadores. Sí que es verdad que claro es como Fézio y Roberto que pierde un valor en el centro del campo. Con Luke también han tenido algún... Sí, pero yo creo que al haber podido marcar aquel golazo... Pero tampoco veo bien que la tomen con Sergio, Roberto. Bueno, pero ha sido un poco... Yo eso tampoco lo veo bien porque... Bueno, es igual. No, porque es un partido... Sí, hombre, sí. Sí, hombre, sí. Lo entiendo, pero no es el psicólogo. Tú lo que quieres es que tu equipo gane y sea un tío que está en el campo le mermas tú con pitos cuando vas a nocero... Otra cosa que se le remueve. Sí, pero... Es otra cosa. Pero cuando está en el campo... La actitud de la afición es ostras, vamos a intentar ayudar a este equipo que, bueno, no digo que se aguante con pinzas pero es inferior a la temporada pasada y hay jugadores que necesitan un poco subir su autoestima. Ostras, en los partidos de esta temporada es impresionante. Encomiable, encomiable. Incluso el día del Bayern, ¿no? Pero yo creo que el domingo puede haber, por lo que nos dicen, el ritmo de entradas es bastante alto. Se habla de un mosaico y todo. Pregunté si podéis pinchar. Pero yo por primera vez... Porque claro, si hay media entrada... Por primera vez en muchos años... Yo diría que... Pero hay ganas de clásico. Sí, pero jugando en el Camp Nou yo no recuerdo nunca haber dicho... Que el Madrid es ahorita, ¿no? Y creo que esta vez lo es. Puede ser. Sinceramente, o sea... Porque quizá tiene futbolistas más diferenciales y le dio un punto por encima del Barça ahora mismo. Mira, mira... Oye, luego los equipos y los partidos tienen vida propia, ¿eh? Yo lo que espero... Benzema es Benzema. Yo lo que espero de este partido contra el Real Madrid del Barcelona es que no se desconecte. Y que tenga la cabeza y los cinco sentidos de todo y sepa lo que he dicho que creo que hoy no ha sabido hacer algunos juegos. Es que es saber leer el partido. O sea, Vinicius está bien... Asignatura pendiente del Barça. Bueno, perfecto. Perfecto. Es verdad. El Barça, le ha costado salvo con la Juventus. El año pasado no estaba Cristiano. Y con los primeros golpes. Levantarse después de un primer gol. Cuando ha marcado el primer gol de esa temporada no se ha dejado Pero yo lo que espero es que el Madrid sabes que tiene jugadores que tiene jugadores que están en vena. Lo de Benzema es obvio. Lo de Vinicius parece que sí. Bueno, sabes que el centro del campo tiene fuerza. Un portero que para. Un portero que para. Espero de Koeman una lectura acertada del partido en cuanto a disposición táctica y no me importaría quizás jugar con un mediocampista más para tener el control. Que se juegue en campo del Madrid y que no se arriesgue. Que las transiciones no sean como las del día del Atlético. Porque el Atlético sin hacer prácticamente nada tuvo tres jugadas y dos golpes. Pero es que hace el equipo corto. El equipo tiene que ser corto y entonces... Bueno, pues eso depende del Piqué por ejemplo. Pero si el Atlético de Madrid te mató con Lemar Suárez y Joao Félix ellos lo pueden hacer perfectamente con Vinicius Modric y Benzema. Igual. El partido del Shakhtar por ejemplo lo jugaron más entre que le llevó un autogodo de la nada y después ya. El Shakhtar lo sacaron de la cueva y ganaron metros para la velocidad de Vinicius que era encima de la portería. Yo creo que que haya espacios no es malo si tú vives en campo contrario y sabes tirar el fuera de juego y tu portero está atento y hace de libre. ¿Por qué? Porque eso te permite presionar. Te permite que puedas robar balones cerca del rival y descansar con el balón. Y descansar con el balón que es circularlo y ya vendrán. Y ya vendrán. ¿Por qué? Bueno, pues porque aún queda mucha liga y te digo una cosa no hay que enloquecer no hay que volverse loco no hay que volverse loco ¿por qué? Porque un desgarro es que te digo más te deja en la uvi. porque el Barça ahora mismo está en unos niveles de supervivencia por decirlo así deportiva también. El día de la Liga debe ganar tiempo hasta que lleguen más jugadores. que no descolgarse de la Liga sin tener jugadores quizá como Ansu que no estaba aquel día jugó con Gabi que por un partido grande primera vez fue titulante de la selección yo creo que de entrada mostró más ambición que el Atlético el Atlético vivió un poco bueno esperando el error lo que pasa que ellos bueno pues era más aparente que real esa ambición tener la pelota no es tener ese ambición pero el Atlético de Madrid no fue y después perdonó eso sí que es verdad que el Atlético de Madrid con 2-0 perdona al Barça el Barça puede tener una cosa si le quiere meter 4 le mete 4 el Barça ha ganado en una cosa y ya vamos a acabar porque si no aburriremos a la gente porque estamos aquí además un poco depresivo un poco depresivo realmente el ladrillo seré con nosotros pero Ansu reno una mica de ilusión lo único que veo a este partido en diferencia contra el Atlético de Madrid es que ahora tienes a un jugador más para dar miedo el día del Atlético de Madrid solo daba miedo Memphis Depay y como solo daba miedo Memphis Depay ahí subía hasta el Tato entonces ahora con Ansu y con Memphis y si pueblas un poquito la medular y no hablo de Coutinho no hablo de Coutinho yo creo que el Barça es una lástima que Pedri no pueda estar porque tampoco yo lo esperaba si no está físicamente bien pero no sé si es Sergio Roberto pero Busquets de Jong Sergio Roberto y Gabi con Ansu y Memphis arriba y con Serginho de este jugando de lateral yo no lo veo mal del todo te diría que incluso Mingueza te diría que incluso Mingueza Mingueza es un jugador que a mí me gusta sin ser un echado de virtudes futbolísticas muchas veces lo comparamos con Liguez porque tiene porque tiene técnicamente mejor sí técnicamente es mejor pero conoce sus limitaciones y no se aventura a hacer cosas y sobre todo tiene bastante carácter y eso es uno de los déficits que le veo a este Barça que le veo a un equipo un poco de jugadores pusilánimes por decirlo así el último clásico en Valdebebas Marcó y entonces me gusta por eso y ahí se reveló Mingueza se reveló cambió a voz veteran lo que le veo a Gavi por ejemplo que le veo una energía impropia de un jugador de 17 años por eso me gusta nos quedamos con eso cerramos esta edición del ladrillo de Wembley ah y sobre todo estamos muy contentos porque Ansu Fati ha renovado hasta 2027 con lo cual el clásico se afronta ahora una buena noticia una buena noticia que ya tocaba además de la victoria que ya tocaba